Yo soy teatro musical. Un día normal en la vida de un actor de teatro musical es... Te levantas cantando, haciendo una pirueta, y después vas al baño también cantando. No, es una... Pues yo creo que es un... Un día en la vida de un actor de teatro musical es igual que cualquier otra persona, ¿no? Porque a lo mejor hay personas que no se dedican a esto y cantan tanto como yo más en la ducha. Pero bueno, cuando estás trabajando en teatro o estás en gira, sí que es verdad que tienes unas disciplinas diferentes a las que, por ejemplo, puedo tener ahora que estoy parado y relativamente descansando. Pero bueno, cuando estamos en activo sí que hay que cuidarse mucho, también según qué representación estés haciendo. Yo, por ejemplo, que vengo de hacer la gira de cabaret enlazada con la de Priscila, pues ha sido un año y medio de gira y eso requiere mucho descanso. Y cuando van pasando los años, va requiriendo más. Porque ya no tienes los 20 que podías salir por la noche, hacer funciones durante el día. Entonces ahora es mucho descanso y mucha dedicación al espectáculo. O sea, que muy pendiente de la voz, del cuerpo, de que el cuerpo esté estirado, de que estés tonificado, de que el músculo de la garganta también esté igual. De que estés dispuesto y abierto siempre a encontrar algo nuevo en la función. Que eso yo creo que es algo fundamental cuando se hacen tantas representaciones de un mismo espectáculo. O sea, que yo creo que un poquito es todas esas cosas. Y cuando estamos relajados, pues estamos más tranquilos. Pues encontrarte con el personaje, para mí es lo fundamental. Siempre que te llega un personaje nuevo, se abren tantas y tantas preguntas. Por lo menos en mi caso, yo que tengo una formación de actor a actor, al que le metieron en la cabeza que nunca se termina de aprender. Que siempre hay que buscar preguntas para resolver las situaciones y el personaje en sí, pues yo enfrentarme a eso, pero de una manera obsesiva. Y después, pues el conocer a toda la gente, el embarcarte en el proyecto ya no solo tú como el personaje, sino todo lo que conlleva a tus compañeros, la productora. Siempre es como una vuelta al cole, ¿no? Pues yo creo que ha ido cuesta arriba sin parar, incluso a pesar de la crisis, lo hemos podido comprobar, que se ha mantenido fuerte y estable. Yo he tenido mucha suerte porque yo hace 20 años, algo más de 20 años, salí de la Resat y di la casualidad de que empezaba a ver los primeros atisbos de musicales, fantásticos. Estaba el Hombre de la Mancha, había estado en Miserables. De hecho, yo recuerdo que el primer año de la Resat yo llegué de Coluña, de Galicia, y yo repartía pizzas, era pizzero, de estos para sacarte un dinerillo. Y yo iba practicando mis clases de voz en la moto, y pasaba mucho por el Teatro Apolo, por delante del Teatro Apolo, y veía a los Miserables y yo no sabía muy bien aún lo que era. Me sonaba, había escuchado temas, pero yo estaba con mi formación y ni siquiera lo vi en esa época. Ni siquiera lo oía. Y ahí, pues, viniendo un poco a colación de todo este nacimiento de los musicales, ¿no? Y yo creo que ha ido, pues, cuesta arriba, la entrada de Rock and Pop, que después fue Stage, que vino con La Bella y la Bestia, Fantasma de la Opera, My First Lady. O sea, ha sido un no parar. Y lo que viene ahora, el año que viene, yo no sé si hay teatros para tantos musicales, porque es una maravilla, ¿no? Pues, he trabajado con mucha gente de fuera, con americanos, ingleses, también españoles, porque realmente he tenido la suerte, como tú dices, de poder haber protagonizado y participado en musicales de diferentes índoles. Y de cada uno aprendes una cosa, la verdad. Y para mí, por ejemplo, la parte de la franquicia que llamamos el musical, de la gente de fuera que viene a montarlo, me ha enseñado adentro de un corset, que ellos tienen muy delimitado, aprender a moverte y aprender a encontrar cosas enriquecedoras para ti, ¿no? Y aunque la gente, bueno, yo siempre busco un poco el estar a gusto en lo que estoy haciendo, ¿no? Y aunque la gente dice que a veces es muy incorsetado, que siempre igual en todos los sitios, yo creo que es una herramienta muy buena para el actor, para futuras producciones o para ti como artista. Y en cuanto a las franquicias, eso, me ayudaron adentro de un molde muy cerrado a aprender a disfrutar y a moverme y a encontrar la mínima expresión que a mí me satisfaciera y que yo pensara que llegara al público. Y después, pues, con tricicle, pues imagínate, maestros de lo gestual, maestros del GAC, ¿qué más? En los 40 con Miquel y con toda la gente que eran más o menos de mi edad, porque veníamos también, Miquel Fernández se adentraba como director, pues también aprendiendo muchísimas cosas. O sea, es que de todos los montajes se ha aprendido, ¿no? La verdad. Hay tantísimas también. Hay tantas. Recuerdo una con María Blanco en los 40, que esa sí que fue apoteósica, porque estábamos haciendo el número de Nena da Conte. Porque cantábamos los dos ahí vestidos de blanco, muy merengue todo, ¿no? Y se suponía que yo le pedía matrimonio y le daba un anillo. Y entonces esa canción venía a resolver esa situación. Pero a la mitad de la canción, la orquesta, se pusieron todos de acuerdo de una manera inconsciente. No saben cómo. Y entonces marcaron un final de la canción cuando aún faltaba medio tema para cantar, para bailar y para resolver dramáticamente la situación. Y María y yo nos quedamos parados. Pero esto que ha sido un chimpún de se ha acabado el número. Pero ¿qué hacen? ¿Qué ha pasado? ¿Se va a cerrar el teatro? ¿Se va a caer? De esto que estás en el escenario metido en tu movida y de repente ves que la orquesta ha cerrado la canción. O sea, que no hay más. Y nos quedamos en el medio del escenario. Los bailarines se fueron para los lados. Yo recuerdo que me fui así pasito a pasito entre cajas y María Blanco. No sabía lo que hacer. En el momento, claro, nos enfadamos. Nos molestó mucho porque, ¿pero qué ha pasado? Después nos reíamos porque nos dijo el director musical. Yo no sé cómo lo hemos hecho, pero hemos ido todos al final. Debía de ser domingo, última función de la semana. Pues las cualidades, yo creo que, personalmente, mucha humildad y muchas ganas de aprender. Y mucha pasión. Pasión. Yo creo que la palabra es pasión. Porque creo que es algo que se va dejando en el camino. O que incluso ni se plantea uno tener cuando se pone a estudiar. Se fija más en otras cosas, más en lo superficial, en la cáscara. Quiero ser actor de teatro musical o actor de televisión. Quiero tener un Instagram con miles de seguidores. Y hoy en día, potenciado por todo esto. Y se pierde lo que es lo bonito de lo artesanal, del oficio de crear personajes. Que es lo que estamos haciendo, al fin y al cabo. No estamos haciendo más que eso. Estamos subiendo al escenario, aportando nuestro granito de arena para contar una historia. Y yo, como eso es lo que aprendí en la escuela y lo que después me siguieron enseñando y lo que me ayudaba a realizarme como artista, es algo que considero fundamental y que, aparte, nunca hay que perder. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!